Pero me falta, no puedo soltarte, no seas tan cruel Desde esa noche mi papá me dice que malo es él ¿Qué más puedo hacer? Lo supe en un segundo, él cambiaría mi mundo Ya no puedo más, es que me duele mucho decir adiós Oh na 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 na, Havana oh na na Half of my heart is in Havana oh na na He took me back to East Palana na 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 Oh but my heart is in Havana My heart is in Havana, Havana oh na na Soy el tomador de toda la nena mala, muchos corazones clavado en el sofá de mi sala Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana, la primera que quiero como la mala Mami que bola, oh na na, te acompaña la banda sola Oh na na, pero que fácil me descontrola Oh na na, tú me quemas vuelves y me enrolas, me enrolas Y en el amor palmando, suéname el tambor, que te recuerde de la Havana y el campo La libertad que vienes sabes, cuando volverás solo Dios sabe Mami que bola, oh na na, estás acompañada o anda sola Oh na na, pero que fácil me descontrola Oh na na, tú me quemas vuelves y me enrolas Camila, Ramón, Ayala y el pájaro son las dos alas Havana, oh na na Half of my heart is in Havana, oh na na He took me back to East Atlanta, na 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 Oh, but my heart is in Havana My heart is in Havana, Havana, oh na na A ana, oh na na He took me back to East Atlanta, na 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 Oh, but my heart is in Havana My heart is in Havana Havana, ooh, na-na